¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí, te estábamos saludando y vos nos escuchabas únicamente. Bueno, ¿cómo anda uno de los zagueros de Colón? ¿Cómo estás después de la derrota con defensores y para el partido del próximo domingo, Negro? Bien, a ver, estamos dolidos, ¿no? Obviamente perdimos, pero nada, estamos con fuerza y con ganas y ánimo para salir y hacer una buena actuación el domingo. Bueno, ¿se esperaba ese partido? Yo creo que en cuanto a la producción de Colón, creo que se esperaban mucho más todos y ustedes fundamentalmente, pero la cancha se presta para que se dé el partido como se dio en definitiva, ¿no? Fue un partido raro, ¿no? Porque, a ver, si bien nosotros abusamos bastante del salteo con Javi Toledo, nos quedó la sensación de que si podíamos filtrar un par de pases más o intentar un poquito más por abajo, tal vez hubiera sido un poquito diferente, ¿no? Pero ellos no llegaron una vez solas, no hacen un gol y nada, te queda esa sensación rara de que vos llegaste tres, cuatro veces y no lo pudiste embocar. Claro, esa es un poco la impresión que nos quedó a nosotros fundamentalmente del segundo tiempo, donde saltó demasiado para nuestro gusto las líneas Colón, porque en el primero, Hernán, con las dos o tres ocasiones que estuvieron, lo hicieron por abajo, llegando por abajo, en buenas jugadas, pero en segundo tiempo prácticamente que ese tipo de juego no se intentó. Sí, como te digo, a ver, nos queda esa autocrítica de que no fue el camino, tal vez, el más indicado. Sí, después tuvimos dos o tres ahí de medio de rebote, pero podríamos haber hecho un poco mejor las cosas. Pero esa fue la táctica, lo que se habló fundamentalmente en el entretiempo, encarar el segundo tiempo de esa manera. No, 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 no. A ver, Iván te da una idea de lo que puede ya ser el partido, pero después, adentro de la cancha, los jugadores son los que deciden y tal vez nosotros muchas veces nos apuramos un poco con la ansiedad de que íbamos perdiendo y querer empatarlo y ganarlo, creo que fueron más ganas que claridad lo que tuvimos. Bueno, sos un tipo de experiencia, forman una saga con mucha categoría, con mucho recorrido, con Paolo Gols. Uno se imagina que por allí pasan a ser también un poco de referente para sostener al grupo en estas situaciones. Es un equipo que no está acostumbrado a perder, Hernán. ¿Cómo ha reaccionado después del partido con esa sed de revancha inmediata que se va a presentar el próximo domingo? ¿Cómo notaste y cómo estás vos y cómo notaste a tu compañero después de la derrota? A ver, el dolor duró cuando terminó el partido y al otro día, pero después ya tenés la responsabilidad de armar un partido, ¿no? Porque ya el fin de semana tenemos un partido y nada, el grupo está entero, está de 10, está con muchas ganas de trabajar, de seguir creciendo y creo que eso está bueno, ¿no? Así que estamos bien para el domingo. Saludarlo a Hernán, agradecerle porque después de una derrota por lo general no es fácil salir a hablar, el ánimo evidentemente es distinto, pero no deja de haber una buena campaña y creo que hay un trabajo muy silencioso de Hernán. Hubo algunos partidos donde hablábamos recién de la situación de Enrique, creo que el encuentro con Patronato, que hace dupla con Paolo, pero después para mí el rendimiento de Hernán López ha sido muy interesante, muy productivo y la pregunta es, ¿cuál fue el primer contacto que tenés de Colón? ¿Quién es el primero que se comunica para decir, quiero que vengas a jugar a Santa Fe a Colón? Mirá, bueno, antes que nada, gracias por lo que dijiste. Uno trata de trabajar para ayudar al equipo, ¿no? Como defensores tratamos de ayudar al equipo y bueno, ojalá que eso se siga viendo reflejado en la cancha para seguir con esta senda que venimos, ¿no? El que me llamó a mí fue Adrián, Adrián Temporelli, fue el tesorero. Yo estaba en mi casa, en Lanús, y de repente me dice, te puedo llamar, no sé ni quién era, le dije que sí. Sí, me comentó un poquito la idea del club, que se iban a ir muchos jugadores, que era una categoría nueva y bueno, me gustó, me gustó el desafío y no dudé en aceptarlo. Sin duda es que habrá bajado una línea. Delfino. Iván Delfino para alguien que conocía como Hernán López. ¿Y cómo la dupla con Paolo le iba a preguntar? ¿Cómo va ese entendimiento? Claro, eso es lo que decíamos del recorrido y la trayectoria. Bueno, pero ahora hablemos un poquito de ese entendimiento con Paolo, Hernán. Mirá, creo que todo el mundo lo conoce lo que es Paolo, ¿no? Cuando tenés a clase de jugadores de esa jerarquía, uno trata de acoplarse lo más rápido posible, mirar y seguirle el paso, ¿no? Porque vos lo veis y parece que tiene 25 años todavía. Es impresionante. Entonces yo trato de, nada, como dijiste vos, el trabajo silencioso ese de tratar de acoplarme ahí al lado de él y nada, seguir aprendiendo. Vos sabés que si sos delantero, Paolo, por ejemplo, suponete que tenés que empuncarar a Paolo y a López. Yo te voy a acostar. ¿O no, Paolo? Y la pensás, Juan. Y la pensás, ¿viste? Dejále la poli esa de seguro a tu señora. Los dos serios, ¿verdad? No, son serios. La cara de malo que tienen. No, y Hernán no es catima, ¿viste? Cuando hay que ir abajo no es catima. ¿Enfrentaste a alguno de los dos? A Paolo, mucho tiempo, mucho tiempo, sí. Sí, sí, con Paolo, sí. ¿Lo esquivabas o lo encarabas? No, no lo esquivaba, pero sabías que es un defensor fuerte. Claro, vos sabés. Un Paolo con otra energía también. Vos sabés cuándo vas a jugar con defensores fuertes. Sabés dónde te vas a meter. No tenía tantas mañas como ahora, Paolo, en esa época, quizás. Bueno, Hernán, vos que sos un tipo de trayectoria, de años en la categoría y que conociste muchos técnicos. A ver, desde el punto de vista Hernán López, ¿cómo se lo define a Delfino? Mirá, yo no lo conocía, Iván, porque yo igual no jugué tanto en el nacional, yo jugué dos años nomás en el nacional y este año. A mí me tocó irme a Chile, estar cuatro años y estar dos años en Paraguay. Cuando yo tengo la última campaña en San Martín, que no pudimos ascender, viene Iván y me dijo que quería que me quede. O me lo dijo ahora, cuando estaba en Colonia. Me dijo, yo pedí que te quedes, pero me fuiste a Chile. Y yo tenía otra mirada de él. Yo lo veía serio, lo veía en la tele, lo veía así, viste, cara de enojado. Pero la verdad que muy bien, la verdad que muy bien, tiene un muy buen manejo de grupo, tiene una idea muy clara y sabe transmitirlo. Cuando vos sabés transmitir y el mensaje llega claro a los jugadores, eso es mucho más fácil. Hernán, dijiste que los últimos años estuviste en Chile, anteriormente habías estado ahí jugando nacional. Yo estuve en 2020, no, 2021 y 2022 en San Martín, Tucumán. Y 2023 ya me fui a Unión La Calera. Bueno, a ver, porque siempre hablamos aquí en Santa Fe, volvimos a descubrir ascenso con esta pérdida de categoría de Colón después de 10 años y estamos notando un nacional B de menor calidad, de menor categoría, donde se permite jugar al extremo, con mucha violencia, no jugar fuerte, con violencia, hemos visto, porque no sé si es una cuestión de arbitraje o del nivel que tiene el campeonato. Me parece que son un poco de las dos cuestiones. ¿Qué te parece vos? Hace dos años, cuando vos estuviste jugando en nacional B, ¿ha cambiado mucho a este? Mirá, yo creo que cambió mucho la B nacional cuando se fueron muchos equipos a primera. Para mí, la cantidad de equipos que hay en primera es una aguasada. Y al haber tanto equipo en primera, después la B nacional se armó en dos zonas con, no sé, creo que son 38 equipos, no sé cuántos equipos. Y obviamente baja la calidad. La primera B nacional que jugué yo, que fue como en el 2000, la primera que me fui a la NU, 2010, 2011, había 20 equipos nomás en la B nacional. Y había creo que 20 equipos en primera o 22 equipos en primera. La misma cantidad de lo que hay hoy en B nacional. Es una locura. Y obviamente que baja la calidad del espectáculo. Que la realidad es que tiene que ver con un espectáculo bueno y muchas veces no se puede hacer. ¿Y a vos te llama la atención con la violencia que se juega? No sé si con la violencia. Porque la violencia vos la podés contrarrestar si los órbitros jugaran bien. Una cosa es jugar fuerte, otra cosa es jugar antirreglamentariamente, como juega mucho equipo. Está bien, la aclaración. Bueno, por ejemplo, el caso del partido con gimnasio y tiro. Bueno, pero está Brian, porque da para charlar el tema. Tiene que ver también con lo que te permiten. Y lo entiendo el mensaje de Hernán. O sea, si los árbitros permiten ciertas cosas... Por lo permisivo que son los árbitros. Brian, estamos hablando con Hernán López. Si te sumás, seguramente estabas escuchando la charla con el marcador central. Sí, saludarlo al negro. Lo crucé hoy a la mañana en el predio. Siempre con una sonrisa, eso para destacar también, ¿no? Es importante cuando se transmiten esas buenas vibras por parte de los futbolistas con todo el entorno. No solamente con el periodismo, sino también con lo que tiene que ver con el club, ¿no? Sorríe en la cámara, que lo estamos viendo en la nota, pero en la cancha no lo ves sonreír nunca, ¿eh? Y bueno... No, muy serio. Bueno, hay que jugar serio. Claro, claro. Claro. Bueno, preguntarte, Hernán, ¿qué viene siendo Colón para tu carrera en este tiempo? Casi ya completa la primera rueda. ¿Con qué te encontraste como club, como institución, con varios compañeros que son hinchas del club, que transmiten ese sentido de pertenencia? En lo personal, ¿cómo lo asimilás, cómo lo vivís? Mirá, cuando me tocó venir acá, estaba bastante nervioso porque, a ver, un club de primera, había muchos jugadores que supuestamente se iban a quedar, otros que se iban a ir. Y yo digo, jugadores que hace, nada, un mes estaban jugando en primera división, ¿cómo te irán a tratar? ¿Cómo te irán a integrar? ¿Cómo esto? ¿Cómo te mirarán? ¿Viste? Y nada, ¿viste? Con algunos excompañeros lo hablaba y me decía, no, vos tranquilo, vos tranquilo. Y la verdad que llegué y me cambió rápido la forma de verlo porque te integran al toque. Un club muy... los dirigentes están muy cerca de los jugadores, lo ves continuamente. Y creo que eso está bueno, ¿no? Porque están todos por un mismo objetivo y cuando las cosas están bien unidas, eso es más fácil. Te pregunto cómo te encontraste con la gente también. Porque la gente de color es reconocer cuando la cosa, por ahí, se nota que hay esfuerzo. Que hay perseverancia, que hay buenas intenciones y sobre todo el sacrificio, ¿no? Te pregunto, ¿cómo es tu relación con el hincha de Colón? Mirá, ahora me está tocando un poquito más, ¿viste? Capaz yo voy a los niños del colegio o, no sé, voy al mecánico, cosas así. Y son toillas de Colón, la verdad me tocan todos hinchas de Colón. Y la gente, la verdad que está bien, está contenta con el equipo, está animada. Y, bueno, todo te dice, ¿no? Con este equipo muerte, con este, con otro. Y creo que, no, nosotros tratamos de hacer eso para la gente, ¿no? También porque la gente se merece disfrutar del espectáculo. Hernán, la pregunta que te hago, obvio que tiene que ver con, lamentablemente, el gol que les hace el otro día a Defensorio Belgrano, pero no me quiero quedar ahí. Quiero que, a partir de tu experiencia siendo marcador central, la respuesta sea un poco más amplia para saber si desmistificamos algo o tiene algo de realidad. Los periodistas, los que tenemos que comentar partidos y desde la comodidad de una cabina, a veces apuñamos frases y no sabemos si son ciertas o no. Vos habrás escuchado decir más de una vez, dos cabezazos en el área son gol o es gol. ¿Qué tiene de cierto esto o de fábula? A ver, como defensor, creo que el otro día fue una jugada muy rápida, la sacamos dos veces del área. Creo que en el tercer rechazo que, bueno, mete Fede Jordan, nos confiamos, pensamos que ya estábamos atacando, pero la pelota ni siquiera había pasado a la mitad de la cancha y me parece que salimos muy rápido cuando todavía no habíamos pasado de esa transición, ¿no? La vuelven a meter y imagínate, termina un central de ellos en el segundo palo bajando la pelota cuando nosotros estábamos pasando a atacar ya. Entonces creo que fue eso, una confusión, un central de ellos que se quede para una tercera pelota, es raro y en toda esa confusión de movimiento, nada, le queda justo en la cabeza porque si la pelota viene un poquito más alta, capaz que podríamos haber hecho algo más. Claro, eso es lo que pasó el otro día. Yo quería un poco ampliar, digo, cuando uno dice dos cabezazos en el área es gol, indudablemente para ustedes los que están para defender, que te cabecen una vez y no vaya al arco, yo creo que ya desorienta el sistema de marcación, ¿puede ser? Mirá, ¿sabés qué? Me meto. A ver, sí, sí. No termina con dos cabezazos, pero hay una jugada preparada que sale desde el segundo tiempo, Seba Prediger anticipa el primer palo de la peina y Paolo hace el gol en el segundo palo, que lo hace con el pie. Sí, esa es una legendaria jugada que implementó Osvaldo sobre el día con estudiantes. Pero indudablemente desacomoda el sistema defensivo que te cabecen dos veces en el área. Yo pienso que no solamente con la cabeza, con cualquier parte del cuerpo, si te la mueven ante el cuerpo, muchas veces la pelota te atrae, ¿no? Vos te quedás mirando la pelota, te la acomodan un poquito con el pie y ya que te atreve el papá te anticipó. Claro, claro. Pero sí, sí, tenés muchas razones en lo que decís. Hernán, para ir cerrando la charla y agradecerte este contacto y estos minutos. ¿Quiénes son los jugadores que, a ver, vos decías, cuando llegabas a Santa Fe, llegabas con un poco, a ver, de intriga, a ver cómo iba a ser el primer encuentro con los compañeros, las primeras prácticas. Colón venía a sufrir un golpe muy duro, el de perder la categoría. Se quedaban jugadores, algunos de ellos del plantel. Y me parece, por lo que se comentó, que un poco tomaron la aposta para decir, nos quedamos para tratar de devolverle la alegría a la gente, rápido, a los hinchas y a aquellos que se vayan sumando, que entiendan lo que tienen que hacer aquí en Colón. Yo digo, llámense un Paolo Gols, un Prediger, que dice que volvió para ir cerrando su carrera y tratar de darle a Colón la vuelta a primera división. Un Javier Toledo, con toda su experiencia, que se quedó. Pero, ¿son un poco ellos los que han tomado la voz en este proyecto de Colón de devolver a primera división? Sí, totalmente. A ver, ellos con la experiencia que tienen, imaginate nosotros que nos sumamos, uno mira para ese lado. Después vino Cristian Bernardi, que yo lo veía, a mí me gusta mirar fútbol, lo veía los partidos de cuando Colón, por ejemplo, salió campeón y para mí ese campeonato la rompió. Y viene y con una humildad increíble lo ves sentado ahí en el vestuario, como si nada, como si fuese uno más y uno no dimensiona, que fue un loco que la rompió toda en un campeonato y podría estar mirándote desde arriba y no, nada que ver. Un trabajador más. Así que creo que se basa en eso, ¿no? El equipo, todos tiran para el mismo lado. Veo que mirás fútbol, mirás el Colón del 2021 campeón. ¿Con quién te quedabas? Porque hubo varios referentes en ese equipo, de lo que recordás. ¿A quién te decís? Este era, en el podio, el número uno en ese campeonato, lo pongo a él. Mirá, no me acordaba mucho. Yo no me acordaba que estaba Pablo en ese campeonato. No miraba mucho los defensores. Claro, porque se lesionaba. Él no termina jugando al reducido, porque termina lesionado. Pero, no sé, bueno, Aliendro estaba ahí, me acuerdo, ¿no? Aliendro la rompió toda. Un tal Puglia. Y Cristian, me acuerdo que la rompió toda, porque la agarraba de mitad de cancha para adelante y los limpiaba todos. Volaba. Bueno, el goleador de Colón en ese campeonato fue un tal Pulga Rodríguez. Está bueno, estaba la Pulga Rodríguez, estaba creo que Castro también. Está jugando muy bien en Nacional de Montevideo ahora, Alexis Castro. No, Colón terminó conformando un plantel realmente, que lo terminó demostrando justamente en la parte final, ganando muy bien el campeonato. Cachorro, Cachorro Urián también. Sí, Urián muchísimos. Prácticamente todo terminó en un punto altísimo. Le iba a preguntar, porque se ve que le gusta mucho el fútbol. Ayer estuvo en el Brigadier Hernán López. Fue al Brigadier a ver partido. ¿Qué partidazo, viste? De Copa Argentina. Ganaba el Mirante 3-0. Fue a ver a algunos excompañeros. También. ¿Quedaban algunos excompañeros ahí? Sí, sí. ¿De San Martín? Bueno, Darío San, el arquero, el hermano del Pepe. Y un chivo de Juárez 5, Gustavo. ¿Qué partido? Increíble, increíble. Almirante no venía a hacer goles en todo el campeonato. Sí, metió 3 en un tiempo. Y la gente que trajo a Almirante, la gente de San Martín. Qué buena banda, che. Son dos equipos que mueven mucha gente. ¿De dónde lo viste? En el palco, ¿no? Estuviste bien acompañado por lo que vi. Sí, sí. Estaba ahí con un amigo de ustedes. ¿Con quién? Con Mati. Vierna. Ah, mirá, mirá. ¿Y no estuviste con tu técnico? No, no lo vi. Porque estuvo Delfino también ayer, ¿eh? Ajá, mirá. Bien. No, no, estábamos ahí con Facu Castet, Juan Antonini y Nachito Lago. Está bueno que vayan a ver. A mí, para ver fútbol, encima, Almirante es un rival de la zona. San Martín está en la otra. Bueno, el domingo tempranito, cuatro menos cuarto, esperemos que sea un lindo día para que la gente disfrute en el Centenario frente a Chaco Forever y después van a ir a una cancha frente a San Telmo que no sé, otra vez no sabemos con quién nos vamos a encontrar como periodista y ustedes como jugadores negros, ¿no? Uf, una cancha picante, ¿eh? En la isla Maciel. Y el mediodía, porque el horario, ¿no? Es raro. Sábado al mediodía. 12.45. Pasa que no, me parece que no se puede jugar de noche ahí. No, no. No tiene iluminación. Bueno, es un horario casi ya de almuerzo. Sí, el tema hay que levantarse bien tempranito. Brian, quería ir cerrando la charla con Hernán López. Sí, hoy hablaba con Seba Prediger y él me decía que hay que tratar de disfrutar del camino, ¿no? Más allá de las obligaciones, de las presiones. Le pregunto a él internamente cómo lo vive, si lo puede disfrutar, si por ahí entiende que es un compromiso muy grande. ¿Cómo lo vive Hernán López a este desarrollo que está transitando Colón en la segunda división? Bien, creo que, bueno, lo que dice Seba es verdad, hay que disfrutarlo y nada, se ve, el buen ambiente que hay el día a día y la verdad que las prácticas salen muy bien. Por eso, ¿no? Por las ganas que le ponen todo y por la buena predisposición. Hernán, un abrazo, gracias por atendernos. Dale, le mando un saludo muy grande.